Ya se los hechizos al ataque roba 30 de vida a lo largo de 5 segundos Los queman 60 de daño mágico en los cungla o en el río Regenera hasta 8 de maná por segundo Chicos, esa fue la introducción de Nether, él va con Nunu Ahí va, el personaje que yo usaré en la siguiente partida Eso espero, no me anda el mouse Vamos de support con Bardo, un personaje que quise traer al canal hace bastante tiempo Si el click me va Espera que le voy a dar una batalla a mi mouse Lo tengo que tocar en la parte de abajo del mouse ¿Te imaginas si se mandan un invade en estos tipos? Están hablando a ti, macho Espera que me estoy arreglando el mouse ¿De quién le importa? Che, sabes que te están hablando a ti, ¿no es Nether? Bueno Pégale Pum Pum Y Pum Eso si, el personaje es lento de cojones, macho Ya Párale, güey Me dieron ganitas, perdones Bueno, el que se estaba quejando de ti, ¿sabes? Bien útil resultó ser el tipo Re-concentration ahora, lubrication también Sennether si haces que la partida sea un poquitito más memorable y te lo agrado ese día Popo... 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 ¿Pero no dijiste que fuera a emocionarse? ¿Entonces ahora qué quieres, llave? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué? ¿La voz cómo la cambiaste así, macho? Porque soy un bachual... Para mí que tiene problemas en el microtubre... Cállate la perga pinche jota puto puto puto... ¡Aaah! ¿Con quién te encontraste? Con el bichito que lo mataron ¿El bichito? ¡No! ¡Basta! ¡Dios mío! ¡Ahí es niler! ¿Qué pasó? ¡Waishoo! Con este personaje sabes cuál es el problema, que nunca sabes hasta dónde llegar ¡Eh pincho puto! ¡Que no te dije a ti! No, ya lo sé. ¿Cómo me vas a decir esas cosas a mi Snedder? Por favor Sé que tú eres un hombre decente Sé mi hombre decente, ¿sabes? Si no me acuerdo que hacía mi W Ah, ya me acordé hace esto Hace esto TUN 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 TURURURUN TURURURUN TUN 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 TURURURU TURURURURURU Bueno TUN 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 TURURURURU Me encanta cómo protejo a los personajes ¡Ay no mames pinche manca! ¿Qué pasó? ¿Murió Doya? Ahora vengo, cariño Hola bebé, mi amor Ay, mi bebida ¿Sabes que no está hablando de ti, no? Ay, que está... Está hablando de Tristana Pobre tipo, macho Vete, acá Vayne, manca Vámonos El osito boliviano El osito boliviano El osito boliviano Si, como que se está matando mucho La Vayne, ¿no? Dejala, pobrecitas Manca Pero demasiado Ya te dije, déjala que es manca Bueno ¡Otra vez! Otra vez Eso mismo digo yo Y la deja un culo de vida No 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 Ay, pero ¿por qué se quejan de alpin? Si yo tengo esto, bea, 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 bea No chimben No me voy a chimbear ahí que... Me cagan las personas así Bueno, tranquilo, fiera Vámonos Si te ocupas del JG, Schneider ¿Qué JG? El que me está tocando los pelendengues de hace 20 minutos, macho Si el JG está en... Está acá arriba Te voy a dejar un sentinel en... Ah, no, no puedo ¿Qué verga estás hablando tú? ¿Me lo puedes decir? Teneras de amor, Schneider, teneras de amor Yo doy amor pero no con pasión Jaja, saludos Vámonos, Willion Se está fideando mucho el del medio, eh no quiero decir nada pero eso eso es el diablo yo no quiero decir nada no quiero decir nada dilo si no no se escucha tiene la ola mal esto no esto no esto no gira mucho wey difícil de controlar viste chamaquita esto yo te dije que no gira mucho wey obra le way tú 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 y tú nasty fue puto encima a la madre que hizo? pues te mato? que va a hacer? a la verga manco eso me dice manco a mi sabes? no mames no yo ya no juego no que hizo? marica esta refediado quien? que pusieron? son dos en bot, dios bueno, la vain dios mio por que no hables? me lo acabas de decir a mi o no? ah no, si yo no escribí no hay 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 jajajaja eee que es ese perro no 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 a buena no no dos un asco de persona pero no te lo quité intensivamente que das cancer macho bueno tranquilo 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 cállate cállate que me desespero que asco eres tranquilo macho si ni me doy cuenta das cancer bro bueno listo estamos en vídeo recuerda dislike chicos no mames pinche robada me cago en todo no mames esto me hace acordar cuando jugaba con el lucio macho con el quién te acordás con una que jugamos con lucia que tú terminaste la pero con quien con quien con lucia yo jugué con lucia con una persona por el que no quiero pronunciar ayuda oa huevona hasta pero así es boba la madre es que por el culo que por el culo que pasó no que era chiste que era chiste yo te quiero qué pasó voy bueno me la van a partir efectivamente me la partieron me activa armadura resistencia mágica miento de soporte yo yo no voy a decir nada yo me voy a quedar callado a ver tristán a dónde estás que tengo algo para ti pues mira somos unos tres cuatro cinco personas aquí y tragos atrás del hecho que la recada pedea ante mí y abandona o sea como se pido que asco de persona se pido vamos no no ¿Te ayudo con eso? Espera Te quiero volver a ver Yo te quiero mucho Schneider ¿No deseas que los pequeños problemas Nos quiten nuestra hermosa amistad? Vete para acá Canalizando perra Vámonos Bueno mate los minions, algo es algo Ay macho Bueno Faltan 40 minutos para pedir Pedir su surrender Ah que ya te quieres rendir Si si, me va a quedar ahí mamando Mamando vergas viendo que el otro ferió el de mi Lo ferió mucho A ver ¿Tú eres monolo o es que te ayudas? Es que Hay veces que no veo sabes No hay veces que te ayudas Pero pocas eh Che el de ADC está nivel 10 Tenemos un problema Jason ¿Qué pasa? Me voy Me voy No quiero saber nada de la vida de esa existencia de mi Me cago en mi mierda Me cago en todo Me cago en todo No quiero plate Tenemos que pasar No recibo Muicos Este es el của Health ah no que no es el jg es el mid muy bien macho lo he dicho desde hace cuanto que no es jg dios ay dios no no pero que alguien ayude en ADC que nos están matando esto duele y cago en todo macho tengo dos opciones para de grabar en el y ganamos hija de muchas gracias me he acostumbrado a que tu seas tystana macho este por aca regenerate manada y la vain de mierda la necesito rapido en mid macho Son tan hambrientos por una kill No, que por una kill si yo vine a ayudar a mi compañero, no se que hace la vaina aca Ni pero ya Yo estoy hambriento por curarme la vida, sabes Ven, hija de tu putísima madre, la reconcha de tu hermana, hija de tu perra madre Te está haciendo mal juntarte con una argentina Que me tiene hasta los huevos macho, que le estoy diciendo que venga, que tengo el Heraldo Tarada Tonta la estupia esta Ah, yo no le voy a tirar el Heraldo, ahí se juega a tu perra No, le voy a ayudar ahora, para que se jode Me encontré Bueno, épica la mía eh Sí, ven aquí papu No, ven, que Qué Quiero salvar, guillú, yo te salvaré Puedo salvar, yo puedo ¿Qué es lo que quiero hacer? El cocodrilo no sabe que está pasando en otros lugares, ¿no? Vamos, Nunu Nada, aquí está la vida Nunu, ven Nunu, no me abandones Nunu, no, 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 no No sé, pero yo pongo el heraldo Grande, grande, grande Por la que no hice el Nunu, macho Tu abandono de persona me hizo Che, me mete, cada vez que doy un click, me mete unos tildazos en la computadora Acabas de soltar un heraldo A ver, tarado, si ustedes no ayudan a mierda, pues cómo no lo voy a soltar, ¿lo va a perder? Sí, macho, tranquilízate un poco, eh, estás jugando Sí, pero eso estará, y si no ayudan a nada Otra estúpida de mí, solo pediando a los otros Yo, yo busco mis campanitas, macho, mejor me callo Son tan estúpidos, pero tan imbéciles, que en vez de venir a ayudar al hijo de putaraldo que le está dando a la torreta Se les está ayudando a bajar Y ellos prefieren mamar verga y no ayudar Me encanta Al ataque Lo que viene Una menos El avioncito soy yo Tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, dos, me golpe y me voy Otra más, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Que vienen atrás de mí No Qué épico, macho Y tú de nether, cómo vas Comiendo Minions, vamos, di que sí ¿Nether? Hola Y así, señores, es como se le va el internet A ver si puedo llegar Voy para allá, ¿sneether? Bueno, no voy a llegar, pero bueno El intento está El intento estuvo Me voy con Con el tipo este que parece que sabe 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 Toma Toma Perdón Toma Adiós Sabe Bueno... Épica la mía, ¿eh? Pero muy épica ¡Bueno ese cocodrilo! ¡Bueno ese cocodrilo! ¡Grande ese cocodrilo! Se la macha la cara Y tú, Snedder, ¿cómo vas? ¿Snedder? ¿Hola? Es muy bueno ¿Nether? Se nos ha ido el... Se nos ha ido el Nether, señores ¿Qué se lo puede hacer? A ver A ver si podemos llegar antes de que se me tiltee Más el... ¿Qué se hizo? Vamos Trish ¡Me ayuden a Nekton! Vale, muy bien Bien ¿El Nether? Bueno Yo no sé si está conectado ¿Está en el Ligopod? ¿No? ¿Se le ha ido a la mierda? ¿Se le ha ido a la mierda? ¡Bueno! Chicos, y así es como está siendo últimamente el LOL No voy a empezar a hablar mal de LOL Porque esta es la típica que empiezo a hablar mal del juego Y el tipo me dice ¡Hola! De la nada Y digo Perdón señores de LOL Fue una jugadita un poco mal pensada ¡No! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Me piro! ¡Toma! Osito Bueno, que se la revientan a la Trisana ¡Pero viene la Vine de atrás! ¡Asegurad el camino! ¡Y hace pin! ¡Pin! 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 ¡Es el mi equipo! ¡Ah! ¿Que volvió Nunu? ¡Hola Nunu! ¡Hola Nunu! ¿Nunu? Es que como que a Snedel se le ha ido todo, ¿no? ¿Qué coño? No sé, tal vez ¿Qué hace? ¡Pin! 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 Lanzamiento de todo por medio del inicio de ralentización de un campeón aliado y otros! ¡Ah! Es cierto que le tengo que dar esto a Tristana! ¡Tristana! ¡Ven aquí! Carajo Che! ¡Yo lo veo la alia a ustedes! Vale A ver si alcanzo a la Tristana No, como que todos se pusieron botas menos yo, ¿no? vale se esta matando a alguien? no bueno, a quien me encuentre se lo doy macho al ataque mis valientes que epico tío si no hubieses muerto si no hubieses muerto wow vamos muestra esos colmillos carajo carajo muestra esos colmillos muestra esos colmillos tu ulti donde estan? unuuu vamos ah no, si tengo la tristana aca tris ven un golgo para ti que se me escapa la nena tristana ven aqui carajo, que me anda mal el puntero no se que esta haciendo la tristana no se que esta haciendo la tristana pero bueno no se que esta haciendo la tristana que estaran haciendo estos tios macho? una vez cortado el escape todo el mundo puede ir a pelear asi trabajo en los guerreros de verdad y el nunu nada no? y y y y y y y y y Épico Épico Es que esto ya es Esto funciona Corre macho Nunua lo suyo Ante la duda Bueno Se la van a partir al tío Es que no sé por dónde va Ah, por acá No, no Ulti Carajo ¿Qué está haciendo? ¡Qué leche! ¿Te voy a gastar la ulti? Bueno No Ahí va ese tanque Tu equipo ha derribado una torreta Tu equipo ha destruido un inhibidor Que grande era lo de lo... ¡Ah no! Ya termina Tu equipo ha derribado una torreta Así que nada chicos Espero... Ah, no, no Esperen, esperen 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 Ahí va el Nunu Desvía el Nunu épicamente El Nunu va por JG No Vuelve en dragón El Nunu vuelve por JG Va con bola de nieve Va con bolazo de nieve No, no Ulti Ahora es cuando se mete en el... Me pregunto si... Si me están insultando, ¿no? Entraré sigilosamente ¿Y qué? Ah, porque el Nixxon Buena idea Quiero que puedo hacer... Barón solo Cubranme Yo... Me voy a hacer Nixxon solo Disculpen la tontería, pero... Creo que es lo mejor Vamos a la Mandalimen He asesinado al cocodrilo Se lo va a mandar el cocodrilo Está haciendo la tontería del año el cocodrilo Yo vengo por aquí, así Todo disuasivo, papu Ahí está Muy bien Eso es Grande el Renekton, yo le voy a empezar a dar a esto Como que no quiere la cosa Pin, 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 pin Pin, pin, pin Pin, pin Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho esta partida De ser así, dejen un buen like y nos vemos en la próxima Adiós